¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás en el canal? Buenas tardes a todos. No sabía qué decir, ¿no? A mí siempre me ha gustado que me definan los demás la oficina, los staff y, bueno, como he dicho, la oficina. Yo mismo no me podría definir como jugador. Maki, ¿qué esperas de tu extensión en el Real Zaragoza y por qué has venido aquí? ¿Qué esperas de mi extensión? Yo diría seguir venciendo como jugador. Y obviamente el Zaragoza es un grandísimo club que tiene objetivos muy importantes que es la de ella, ¿no? Sí, en primera. ¿Y por qué esa elección? Porque obviamente el Zaragoza confió mucho en mí y él va a invitar a dar las gracias. Y también agradecer al RUC de haber podido contar conmigo y transformar esa, la última parte de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.